La raza de Santa Rosa y Chicapec 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 ¿Cuántos, cincuenta, 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 cincuenta? ¡Solvete! ¿Cuántos, cincuenta, cincuenta? ¿Cuántos, cincuenta, cincuenta? ¿Cuántos, cincuenta, 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 cincu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡ tree 서� undergoes! ¡Lujo de metre! muy déficit ¡Gracias por ver! 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 En todo el mar Sentí que me faltabas Lo que fue el corazón Tocame, tocame Habla de rebeldad ¿A dónde está barato? ¿En todo el pueblo? Me rompió Estaba vencido Porque tú siento Por el pueblo ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, tenemos bonito nuestro talento! ¡Vamos! 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 ¡Avejito! ¡Avejito! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! En el centro de Santa Cruz especiales, muchas gracias Para vernos invitados a hoy la fiesta Por recordar la música de Ruto Valor de Gracias ¡Vamos, dice! ¡Y el verso se dice! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!